Un dolor guardado en el corazón Eduard Mauricio Betancourt Mi hermano Mauricio fue adoptado, era alegre, decidido, obstinado Él abandonó el colegio para trabajar contra la voluntad de su familia Siguió trabajando pero volvió a estudiar y sacó un buen puntaje en el ICFES Quería estudiar ingeniería civil Lo enloquecían las motos y tan pronto como pudo se compró una Pero estaba tan maltrecha que sabíamos que venía cuando estaba como a tres cuadras de distancia Entró a la policía porque necesitaba resolver su situación militar para poder estudiar Pero le gustó y decidió continuar Pronto fue escogido para ser parte del primer comando jungla del país Tras tres años en la policía pudo comprar la moto de sus sueños Pero solo la usó realmente el día que partió de Armenia para su última misión Deberían destruir un complejo cocalero pero mientras lo hacían Él y cuatro compañeros fueron secuestrados por la guerrilla Esto ocurrió el 23 de marzo de 1998 Mientras él estaba secuestrado ocurrió el terremoto de Armenia Y nuestra familia pues vio desplomarse todo lo que había edificado Un año después de su secuestro, él con sus cuatro compañeros policías Un soldado y algunos guerrilleros disidentes pues se fugaron Caminaron como 12 días por la selva y llegaron a una casa donde ofrecieron colaborarles Pero en secreto los delataron con las FARC quienes los asesinaron Los cuerpos de mi hermano Mauricio, del policía Gonzalo León Y del soldado John Jairo Cubillos nunca fueron encontrados Nadie da razón de ellos Durante muchos años tuvimos la moto de mi hermano en la casa Recordándonos lo irónica que es la vida Mi papá murió y mi mamá a pesar del Alzheimer pues ella continúa preguntando por mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!